Luego de intensas labores de investigación desarrolladas por funcionarios de la CIGIN adscritos al Departamento de Policía Magdalena Medio, se logra la captura por orden judicial por los delitos de homicidio en el grado de tentativa y auto calificado y agravado de alias Caliche, una persona de 30 años de edad en el sector del barrio La Campana. Esta persona es responsable de unos hechos presentados el día 11 de septiembre cuando hacia las 5 y 30 horas en el barrio San Silvestre fue hurtada una motocicleta resultando herido en este hecho un joven de 26 años de edad por lesiones con armas de fuego. Este delincuente presenta antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona había salido hacía 7 meses de la cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego. En las diferentes audiencias realizadas le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario por estos hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!